Partieron la madrugada del viernes desde el municipio de San Ramón, en el departamento de Cuscatlán. Recorrieron al menos 10 kilómetros por la carretera a ruta panorámica, y luego emprendieron un largo viaje entre veredas, las riberas del río Jiboá, la cascada El Chorrerón, cerros y otros riachuelos que refrescaron a más de alguno de los participantes, quienes terminaron exhaustos al recorrer más de 30 kilómetros en 9 horas. Se trata de la peregrinación de los niños zarcos y jesucitos. La tradición data de más de 180 años, según narran los pobladores. Para el párroco de la iglesia de San Pedro Nonualco, Jesús Antonio Carpio, esta actividad no solo es centenaria, sino que tiene como símbolo la unión de varios pueblos. Recordemos que estas fiestas son religiosas, ¿verdad? Las imágenes conmemoran la infancia de Jesús, por eso es la fiesta del dulce nombre, ¿verdad? Claro que tenemos una historia que nos ha unido pueblos, San Ramón, Candelaria, San Pedro Nonualco, u otros municipios que saben de esta fiesta y que participan de buena manera grande, con mucha fe. Además, la fe que profesan los participantes es lo que mueve a esta actividad, en la que participaron miles de personas de diferentes municipios. En el caso de San Pedro Nonualco, partieron a las dos y media de la madrugada, en cinco buses y dos microbuses, más de 400 personas. Cuénteme, ¿cómo ha estado el viaje? Lindo, lindo, porque todas hemos llegado con bien. Todas hemos llegado con bien. ¿Cuántas vienen? ¡Ah! Todo viene llenísimo. Sí. Falta la mayor parte. ¿De su familia? Solo mi hija viene. ¿Para usted qué significa la profesión? Bueno, es una... uno viene a ver a los niños salquitos, ¿verdad? Y como viene con devoción, siente uno que le cuesta. ¿Verdad? Sí. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Los feligreses mencionaron que esta tradición mueve a otras costumbres de los salvadoreños, como la entrega de atol chuco, panes con pollo y café. Las personas lo hacen por favores recibidos. Sí, regalan café. Ahí está la niña Lucy que regala café. Por ahí arriba, oye, como aquí se han venido a bajar, no sé, pero regalan cafecito. Aquí la niña Lucy regalan siempre todos los años. Sí. Y el chuco también. Por favores recibidos, me imagino. Sí, regalan ahí. Las fiestas titulares del dulce nombre de Jesús se celebran del 1 al 6 de febrero. Este último día son devueltas las imágenes de los niños arcos y jesucitos a las diferentes cofradías instaladas en San Ramón y San Pedro Nonuelco, informó Alfredo Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.